Hola a todos, en este video vamos a continuar platicando acerca de determinantes. Vamos a retomar entonces el método de cofactores y vamos a ver como si lo combinamos con prácticamente lo que sería transformaciones elementales, se genera algo que comúnmente se conoce como un nuevo método que es el método de condensación. Aunque este método de condensación básicamente consiste en primero simplificar la matriz a la que le queremos calcular el determinante y así podremos aplicar el método de cofactores de manera más sencilla. Vamos también a hacer unos ejercicios donde se pueden ilustrar las propiedades de los determinantes que ya comentamos y finalmente vamos a platicar acerca de qué es la matriz adjunta, cómo encontrarla y para qué la podemos utilizar esta matriz adjunta. Entonces, este método de condensación consiste en cuatro pasos. Cuatro pasos que vamos a estar repitiendo hasta que tengamos una matriz simple. Una matriz simple, recuerden que el método de cofactores, para poderlo aplicar de manera más sencilla, vamos a seleccionar aquella fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros. La mayor cantidad de ceros, perdón. Esto nos va a servir porque entonces solamente vamos a calcular los cofactores de aquellos elementos que no sean cero. Es decir, en el caso ideal donde solamente tengamos una matriz que tenga una columna donde solamente uno de sus elementos no es cero, solamente tendríamos que calcular el cofactor asociado a esa posición y multiplicarlo por ese elemento y ya tendremos entonces el determinante de la matriz. Y entonces, por eso este método de condensación inicia eligiendo aquella columna que tenga la mayor cantidad de ceros. De todas las que tenga la matriz, aquella que tenga la mayor cantidad de ceros es la que vamos a seleccionar. Vamos a elegir un elemento no nulo de esta columna, de preferencia uno que tenga una magnitud muy pequeña, uno o menos uno, y vamos a estar aplicando transformaciones elementales para que logremos que el resto de los elementos de la columna sean iguales a cero. Si nosotros logramos esto, después vamos a aplicar el método de cofactores y vamos a encontrar el determinante de manera muy sencilla. Y en casos donde, por ejemplo, tenemos una matriz de un tamaño muy grande, imaginémonos una de 5 por 5, pues entonces ahí va a ser conveniente hacer este proceso hasta que tengamos una columna con un elemento distinto de cero. Y después tendríamos que calcular un determinante de una matriz de 4 por 4. Podemos volver a aplicar condensación para que llenemos una columna que nosotros seleccionemos, la llenemos casi completamente de ceros y volver a aplicar cofactores. Esto ya lo platicaremos con detalle. ¿Qué hay que tener cuidado con este método? Bueno, que ya habíamos comentado en algunas propiedades de los determinantes. ¿Qué tipo de transformaciones elementales me pueden alterar el determinante? Que también las vamos a repasar en este video. Recordando que, bueno, si intercambiamos renglones, el determinante cambia de signo. Si multiplicamos por un escalar a un renglón sin sumárselo a otro, entonces el determinante va a estar afectado por ese mismo escalar por el que multiplicamos al renglón o a la columna. Y eso nos va a alterar el determinante. ¿Qué tipo de transformación no lo va a alterar? Cuando nosotros multipliquemos a un renglón por un escalar y sumemos este renglón a otro renglón. Ese tipo de transformación elemental no va a alterar el determinante. Vamos a seguir teniendo el mismo determinante. Entonces, eso hay que tenerlo presente siempre en este método para que, si en el caso de que apliquemos alguna transformación que sí afecte el determinante, lo podamos al final corregir para que obtengamos el determinante adecuado. Entonces, vamos a platicar de este método con este ejercicio para que nos quede más claro. Entonces, supongan que nos dan esta matriz. Esta matriz que es de 4x4. Entonces, como es de 4x4 no podemos aplicar la regla de Sarrus. Recuerden que esta regla solamente es para matrices de 3x3. Entonces, tenemos que utilizar cofactores. Si nosotros resolvemos este problema por cofactores, lo podemos hacer. Por ejemplo, vamos a olvidarnos de condensación. Si queremos aplicar cofactores, pues estaríamos seleccionando esta columna o este renglón. ¿Por qué? Porque tienen un 0. Y el hecho de que tenga un 0, pues me ayuda porque ese cofactor no lo tendría que calcular. Y entonces, si aplico cofactores, pues tendría que encontrar el cofactor de esta posición, el de esta posición y el de esta posición. Recuerden que el cofactor consiste en un menos 1 elevado a un exponente, donde tenemos la suma de la posición en la fila, la posición de la columna, y esto multiplicado por el menor. Y el menor era el determinante que resultaba de cancelar fila y columna. Y entonces, cada uno de estos cofactores vamos a estar resolviendo el determinante de 3x3. Entonces, sí se puede resolver, pero va a ser un proceso muy largo, el cual se puede simplificar bastante si nosotros hacemos lo siguiente. Ahora sí vamos a aplicar condensación. Condensación, de lo que se trata es, primero, vamos a seguir seleccionando aquella columna que tenga la mayor cantidad de ceros de todas las que aparecen aquí. En este caso, la columna que tiene la mayor cantidad de ceros, pues es la segunda. Esta es la que vamos a seleccionar. ¿Y qué vamos a hacer con esta columna? Pues vamos a hacer transformaciones elementales como las que hacíamos en la eliminación gaussiana, para que ahora nuestro interés va a ser hacer 0 estos dos elementos que tenemos aquí. Y vamos a utilizar este menos 1 que tenemos en esta posición. Entonces, transformaciones elementales ya las hemos hecho constantemente. Si multiplicamos por 3 al renglón 1, nos va a quedar menos 3. Si lo sumamos a este, vamos a hacer 0 este elemento. Y esta transformación es menos 2 por el renglón 1. Nos va a quedar 2 positivo, menos 2 va a ser igual a 0. Total que al final nos va a resultar esta matriz. Esta matriz donde tenemos entonces una columna prácticamente llena de ceros, menos un elemento. Y entonces, si aplicamos cofactores en esta columna, solamente tendríamos que calcular el de esta posición. El resto se van a estar multiplicando por 0, entonces no tiene ningún sentido que los calculemos. Y ya con esto nos va a quedar una expresión del determinante bastante sencilla. Recuerden que el método de cofactores nos dice el elemento que tenemos en esta posición, en este caso es el menos 1, y esto va a estar multiplicando al cofactor. Y el cofactor era un menos 1 elevado a una potencia que resulta de sumar el número de fila más el número de columna en el que estamos trabajando. En este caso estamos en la posición 1, 2, entonces 1 más 2. Y lo vamos a multiplicar por el determinante de esa matriz que resulta de cancelar la columna y la fila en la que estamos. Y entonces nos queda un determinante de 3x3 con los elementos 5, 2 y 5, que son estos de aquí, menos 5, 12 y 1, esta segunda columna y 2, 4 y 3. Y entonces ya de manera muy sencilla resolviendo esta operación vamos a llegar al determinante que estamos buscando. Este menos 1, aquí pasa directo, no le estamos haciendo nada. Este menos 1 de acá está elevando una potencia impar, entonces también queda como menos 1. Y el determinante, aquí estamos aplicando el método de la estrella, entonces sería 5 por 2 y por 3, son 180. Después 2 por 1 y por 2, aquí nos va a resultar 4. Después menos 5 por 4 por 5, va a ser igual a menos 100. Después colocamos un menos. Este menos entonces va a afectar a todos los productos ascendentes y ahora vamos a trabajar con los ascendentes. 5 por 12 por 2, va a ser igual a 120. Después tenemos 1 por 4 por el extremo opuesto que sería 5, eso nos va a resultar 20. 2 por menos 5, va a ser igual a menos 10. Por 3, va a ser igual a menos 30. Nos quedaría menos 30. Y entonces ya realizamos la suma que tenemos aquí. Este menos 1 por este menos 1 es 1 positivo. Y si hacemos toda la suma, al final nos va a quedar 84 menos 100, que va a ser igual a menos 26. Y ese es el determinante entonces de esta matriz de 4 por 4. Y así podemos estar utilizando este método de condensación para matrices cada vez más grandes. Habrá ocasiones donde les comentaba que podemos aplicar condensación sobre una condensación, para que podamos calcular el determinante de la manera más sencilla. Bueno, y entonces vamos a realizar un ejercicio en la sesión de Zoom sobre este método para que nos quede más claro. Bueno, ahora vamos a platicar unos ejemplos diseñados para que podamos ir visualizando estas propiedades que tenemos aquí de los determinantes que ya las comentamos en la sesión de Zoom, pero que bueno, hay que ilustrarlas con un ejercicio para que nos quede el antecedente de haberlas probado. Entonces vamos a empezar con una propiedad que nos dice que si tenemos un renglón lleno de ceros o dos renglones que son equivalentes o proporcionales, el determinante va a ser igual a cero y por eso aquí nos piden calcular el determinante de estas dos matrices. Para un renglón lleno de ceros, noten como aquí todos los productos van a ser nulos. Vamos a volver a aplicar el método de la estrella para darnos cuenta que todos los productos van a tener un cero en todas las combinaciones que podamos hacer. Aquí tenemos uno por tres por cero es cero. Dos menos dos por cero por cero va a ser igual a cero. Menos uno por dos por cero va a ser igual a cero. Eso sería en los descendentes. Y los ascendentes cero por tres por cero menos uno por menos dos por cero y finalmente cero por dos por uno también nos va a dar cero. Entonces todos los productos son nulos, son iguales a cero. Al final el determinante va a ser igual a cero. Entonces siempre que vean una matriz con un renglón lleno de ceros, su determinante tiene que ser cero. Una matriz con renglones equivalentes o proporcionales pues equivale a tener dos renglones iguales o dos renglones iguales afectados por un factor. ¿Qué pasa aquí? Aquí no van a ser los productos iguales a cero, pero vamos a notar cómo se van a cancelar. Uno por tres por dos va a ser igual a seis. Después tenemos menos dos por tres por cero va a ser igual a cero. Menos uno por dos por menos dos va a ser igual a cuatro positivo. Terminamos los productos descendentes y ahora vamos con los ascendentes recordando colocar aquí el signo de menos. Menos dos por tres por cero va a ser igual a cero. Perdón, tres por dos por uno va a ser igual a seis. Y menos dos por uno por dos va a ser igual a cuatro positivo. Este seis se cancela con este seis. Este pues ya es cero. Y cuatro con menos cuatro se va a cancelar. Y entonces nos va a quedar cero. Siempre que observen entonces dos matrices con renglones iguales o columnas iguales, su determinante es igual a cero. O si ven que un renglón resulta a lo mejor de multiplicar por dos otro de los renglones, ese determinante también va a resultar cero. Vamos ahora a hacer este ejercicio donde nos dan dos matrices sencillas de dos por dos y nos piden verificar la lista de propiedades que aparecen en las diapositivas. Primero nos piden determinar bueno, que el determinante de la matriz B es igual a dos veces el determinante de la matriz A. ¿Por qué pasará esto? Pues si ustedes notan la matriz B resulta de multiplicar por dos el primer renglón de la matriz A. Es decir, solamente el primer renglón el primer renglón de la matriz B es dos veces el primer renglón de la matriz A el resto de la matriz es igual. Y entonces hay una propiedad que aparece en las diapositivas que nos dice precisamente de las que comentábamos hace un momento que si multiplicamos por un escalar uno de los renglones o columnas de una de las matrices estamos afectando el determinante por esa escala. Entonces vamos a verificar que esto ocurre que si yo calculo estos determinantes este va a ser el doble del determinante de la matriz A. Entonces calculamos el determinante de la matriz A aquí simplemente recuerden que en matrices de 2 por 2 es la diagonal principal menos el producto de la diagonal invertida. Entonces nos quedaría 1 por 9 menos 2 por 4 9 menos 8 igual a 1 y de la matriz B es 2 por 9 que es 18 menos 2 por 8 que es 16 nos va a resultar aquí un 2. Entonces se verifica que el determinante de B es igual a dos veces el determinante de A. Y aquí ustedes pueden hacer pruebas multipliquen un renglón por 3 o por 10 y esta propiedad siempre tiene que mantenerse. La demostración formal de todas estas propiedades las van a comentar en la asignatura de álgebra lineal. Bien, en la segunda propiedad vamos a demostrar que el determinante de una matriz es igual al determinante de la misma matriz pero transpuesta. Recordando entonces que la matriz transpuesta pues resulta de cambiar todas las filas por columnas la matriz transpuesta va a tener como filas las columnas que tenía la matriz original y entonces de la matriz A que era 1, 4, 2 y 9 este 1, 4 lo vamos a colocar como columna y este 2, 9 también como columna. Y lo que tenemos aquí 1, 4 y 2, 9. Si calculamos el determinante de esta matriz transpuesta sería 1 por 9 menos 4 por 2 9 menos 8 es igual a 1 que coincide con el de la matriz original entonces también se verifica que el determinante de una matriz es igual al determinante de la matriz transpuesta. La propiedad 3 nos dice que el determinante de una matriz que se está multiplicando por un escalar va a ser igual a que saquemos el escalar de la evaluación del determinante y lo elevemos a un exponente igual al orden de la matriz. Entonces en este caso estamos multiplicando por 2 a la matriz A podemos calcular así el determinante y vamos a comprobar que es lo mismo a que si sacamos ese 2 lo elevamos al cuadrado porque es una matriz cuadrada de orden 2 y lo multiplicamos por el determinante de la matriz original. Entonces vamos a verificar que es lo mismo esta es la matriz que resulta de multiplicar por 2 a la matriz A y entonces calculamos este determinante sería 2 por 18 que es 36 menos 4 por 8 que es 32 nos va a resultar 4 y si ahora evaluamos la expresión que teníamos del lado derecho de esa igualdad tendríamos que elevar el determinante de la matriz original perdón vamos a tomar ese escalar de 2 lo vamos a elevar al orden de la matriz nos va a resultar 4 y el determinante de la matriz original es 1 entonces se verifica que 4 es igual a 4 esta propiedad nos va a ser muy útil en algunas ecuaciones matriciales que vamos a resolver más adelante y la última propiedad de este ejercicio que nos dice que el determinante de un producto de matrices es igual al producto de los determinantes entonces vamos a calcular el determinante del producto de A por B A por B recuerden que es fila por columna entonces aquí en la primera posición sería 1 por 4 por 2 por 2 perdón 1 por 2 más 4 por 2 esta sería la primera posición después cambiamos de columna 1 por 8 más 4 por 9 que es 44 2 por 2 más 9 por 2 nos va a quedar 22 y 2 por 8 más 9 por 9 es 97 calculamos el determinante 10 por 97 es 970 22 por 44 es 968 finalmente nos va a quedar un determinante igual a 2 y esto es igual al producto de los determinantes recuerden que aquí arriba habíamos calculado que el determinante de A es 1 y que el determinante de B es 2 entonces 1 por 2 es igual a 2 se verifica también esta propiedad entonces estas propiedades es muy útil que la recuerden así como les comentaba en la sesión de Zoom el saberlas nos va a ahorrar mucho trabajo el no saberlas en realidad no es algo muy crítico porque siempre que nosotros sepamos cómo calcular determinantes vamos a llegar al mismo resultado quizá con un poco más de trabajo pero finalmente llegaremos al resultado correcto entonces vamos a platicar un poco de la matriz adjunta la matriz adjunta primero la vamos a definir cómo la vamos a construir y después le vamos a dar una aplicación muy importante la matriz adjunta nos permite encontrar la inversa de una matriz quizá de una manera más sencilla que el método que habíamos visto en clase de transformaciones elementales ¿por qué? porque como vamos a estar resolviendo muchos determinantes pequeños son muchas operaciones a las cuales les vamos a asociar un resultado parcial yo les comentaba también en clase que en el método de transformaciones elementales como siempre estamos operando solo números con números eso tiende a generar muchos errores de que se nos escape algún signo o nos equivocamos en alguna operación con la adjunta se minimiza ese tipo de errores porque tenemos muchos resultados parciales entonces la adjunta de una matriz no es otra cosa más que una matriz que contiene a todos los cofactores de todos y cada uno de los elementos de la matriz y además se transpone es decir si yo quiero encontrar la adjunta de esta matriz que tenemos aquí tendría que encontrar el cofactor de esta posición perdón colocarlo en esta posición y luego calculo el cofactor de esta nueva posición y colocarlo aquí también y el de la posición 1,3 y colocarlo en esa posición 1,3 y así con todos los elementos de la matriz vamos a ir recorriendo todos y cada uno y calculando los cofactores de todos ellos y colocándolos en una matriz ya que tengamos todos los cofactores vamos a transponer la matriz y eso es lo que se va a conocer ya como la matriz adjunta vamos primero entonces a platicar cómo construir esta matriz vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y después vamos a seguir utilizando para encontrar la inversa de una matriz entonces vamos a calcular la adjunta de esta matriz la adjunta entonces va a ser una matriz que también va a ser cuadrada del mismo tamaño que la matriz original y en cada una de las posiciones entonces vamos a ir colocando los cofactores entonces aquí si no nos vamos a escapar de calcular todos y cada uno de los cofactores de la matriz en una matriz de 3x3 entonces tenemos 9 cofactores para el cofactor 1,1 recuerden ya tenemos que tener bien claro que es un cofactor un cofactor entonces así como lo mencionamos hace rato y en el video anterior es un menos 1 elevado a un exponente que corresponde a la suma del número de fila más el número de columna por el determinante de la matriz que resulta de cancelar fila y columna de la posición en la que estoy trabajando y este se le conoce como el menor entonces por ejemplo para la posición 1,1 cancelamos primera fila y primera columna tenemos entonces el menos 1 elevado a 2 ¿por qué a 2? porque sería la suma de la fila 1 con la columna 1 y el determinante de la matriz pequeña pues va a ser este que tenemos aquí nos va a resultar la matriz 0,1 1 y 0 calculamos entonces el determinante aquí nos quedaría 0 por 0 menos 1 por 1 va a ser menos 1 y este menos 1 elevado a una potencia par cambia de signo y entonces nos va a quedar aquí menos 1 y eso es lo que colocaríamos en esta posición al final se va llenando aquí la matriz este sería el menos 1 que acabamos de calcular y así con todos y cada uno de los elementos ahora nos pasamos a la posición 1,2 tenemos el menos 1 ahora elevado a una potencia 3 ¿por qué 3? porque es fila 1 y columna 2 entonces nos da como resultado 3 y la matriz que resulta contiene 1,0 1,0 un renglón lleno de ceros como ya conocemos esa propiedad aquí no tenemos que calcular nada este determinante va a ser igual a 0 entonces aquí lo que les comentaba al saber las propiedades nos puede ahorrar trabajo nos pasamos al cofactor 1,3 y ahora tenemos un menos 1 elevado a una potencia par este va a cambiar de signo y la matriz que resulta es 1,0,0,1 1 por 1 menos 0 por 0 pues va a ser igual a 1 ese sería el cofactor de la posición 1,3 entonces menos 1,0,1 tiene que ser el primer renglón y aquí vemos que tenemos menos 1 0,1 y así nos pasamos al segundo renglón ahora para ir recordando una manera más eficiente pues estas posiciones que les voy a marcar aquí se conocen como posiciones impares son aquellas que si sumamos fila y columna nos va a resultar un número impar el resto van a ser pares ¿por qué me interesa eso? porque entonces yo me puedo olvidar de esta operación de estar elevando menos 1 a la posición y simplemente recuerda si estoy en posición par no le voy a cambiar de signo al menor al determinante de la matriz pequeña si estoy en una posición impar si le voy a cambiar el signo y esa es una manera de irlo resolviendo de manera más sencilla por ejemplo la posición 2,1 es esta de aquí tendríamos entonces que cancelar primera columna y segunda fila y nos quedaría una matriz 1,0,1,0 y este determinante determinante no lo tenemos que calcular es 0 por dos razones tenemos dos renglones que son equivalentes y una columna llena de ceros este va a ser 0 posición 2,2 esta es par cancelamos segunda fila segunda columna y nos va a quedar un determinante con una columna llena de ceros también es 0 bien para no estar repitiendo aquí y hacer el video muy repetitivo les voy a dejar aquí el resto de los cofactores con su cálculo por si ustedes quieren completar el ejercicio al final entonces se colocan todos los cofactores en la posición en las cuales lo fuimos trabajando y recordando entonces que hay que transponer la matriz y esa matriz transpuesta entonces resulta ser la adjunta y aquí ya tenemos a la matriz adjunta ¿por qué nos interesa la matriz adjunta? porque cumple esta propiedad que tenemos aquí que si nosotros operamos a la adjunta ya sea por la izquierda por la derecha de la original en multiplicación ese producto va a ser igual al determinante por la matriz identidad del mismo orden es decir en este ejemplo muy sencillo calculamos los cofactores hacemos el producto de A por la adjunta y resulta una matriz diagonal donde la diagonal principal tiene 45 eso significará entonces que 45 es el determinante de la matriz A y que entonces podemos expresarlo ya sea como 45 por la identidad de orden 2 o así como está como matriz diagonal en la diagonal 45 bien esta propiedad bueno primero la vamos a verificar en el ejercicio que acabamos de realizar y ahorita platicamos de su importancia vamos a verificar que si operamos a la matriz original por la adjunta que acabamos de de encontrar tenemos que tener como resultado esta expresión y entonces hacemos el producto colocamos la matriz A que es esta por la adjunta que encontramos en el ejercicio anterior y vamos a realizar el producto recuerden que es fila por columna manteniendo la fila y vamos cambiando de columna entonces sería 1 por menos 1 más 1 por 0 más 0 por 1 va a ser igual a menos 1 1 por 0 más 1 por 0 más 0 por menos 1 va a ser igual a 0 sería esta posición y nos vamos a la tercera columna 1 por 1 1 por menos 1 y 0 por 1 también nos va a resultar 0 y así cambiamos de fila y vamos haciendo el producto en todas las columnas igual les voy a dejar aquí la operación para que tengan un ejercicio de repaso al final se va a llegar a una matriz donde en la diagonal principal vamos a tener todos los elementos iguales a menos 1 entonces esto lo podríamos escribir como menos 1 un escalar que multiplica a la matriz identidad de orden 3 y esta propiedad es correcta significa que el determinante de la matriz tiene que ser igual a menos 1 y es algo que podemos comprobar no hemos calculado hasta el momento el determinante de la matriz pero podemos hacerlo de manera muy sencilla diagonal principal el producto va a ser 0 después aquí tendríamos 1 por 1 por 0 va a ser 0 1 por 1 por 0 va a ser 0 todos los productos descendentes son iguales a 0 para los ascendentes toda la diagonal invertida tiene 0 después tenemos aquí 1 por 1 por 1 va a ser igual a 1 recuerden que le cambiamos el signo entonces sería menos 1 y 1 por 1 por 0 va a ser 0 solamente tenemos un producto ascendente que es igual a 1 le cambiamos el signo va a ser menos 1 entonces el determinante es igual a menos 1 se cumple entonces lo que estamos obteniendo de este lado y por qué nos interesa eso bueno lo vamos a detallar más adelante que platiquemos de ecuaciones matriciales pero de aquí podemos hacer un despeje muy sencillo y el despeje es tomando en cuenta este término que tenemos aquí adjunta am a por su matriz adjunta igualado al determinante de a por la matriz identidad de orden n si nosotros pre multiplicamos por la inversa de a aquí digamos que la estaríamos cancelando estaría formando una matriz identidad y de este lado nos quedaría la inversa de a por el determinante de a por la identidad de orden 1 la identidad por la inversa pues va a ser exactamente la misma matriz y nos quedaría inversa por el determinante si despejamos la inversa entonces del otro lado nos quedaría esta expresión 1 sobre el determinante por la adjunta de la matriz les repito que este desarrollo lo vamos a complementar en el tema de ecuaciones matriciales y lo vamos a platicar con detalle y lo vamos a hacer en el pizarro pero por ahora lo importante es que a través de la adjunta nosotros podemos calcular la inversa de una matriz y entonces este es otro método que nos va a ser muy útil siempre que queramos calcular la inversa ya tenemos otra alternativa al método de transformaciones elementales para el cálculo de la inversa entonces vamos a regresarnos al ejercicio y ahora vamos a calcular la inversa ya conocemos el determinante ya conocemos a la adjunta de la matriz entonces simplemente hay que sustituir aquí 1 sobre el determinante será igual a 1 sobre menos 1 por la adjunta de la matriz entonces 1 sobre menos 1 pues es menos 1 que multiplica a toda la matriz adjunta nada más le cambiamos de signo a todos los elementos y esta es la inversa de la matriz este es de hecho el mismo ejercicio que habíamos resuelto por transformaciones elementales en el pizarrón y entonces podemos corroborar el resultado con ese procedimiento entonces aquí hay otra alternativa para calcular la inversa si encontramos la adjunta y lo multiplicamos por 1 sobre el determinante ya tenemos a la inversa y en esta expresión también es muy claro una propiedad que ya habíamos comentado que si el determinante es igual a 0 y nosotros queremos aquí colocar un cociente de 1 sobre 0 eso no va a tener solución no existe un cociente de un número real distinto de 0 entre 0 entonces aquí se ve muy claro que si el determinante es 0 la inversa no existe bien y entonces esto es lo que yo les quería comentar en este video que vamos a platicar en la siguiente clase pues vamos a hacer un repaso de ejercicios con estos temas y vamos a platicar un poco de ecuaciones matriciales ya de aplicar todo esto que hemos estado comentando en todo este tema aplicado a la solución de ecuaciones donde nuestra incógnita siempre va a ser una matriz gracias mensaje